Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords, gente, y en este caso vamos a tratar un tema que yo creo que es bastante interesante, que como ya habréis visto en el título se trata de nada más y nada menos, ¿cuáles son las mejores combinaciones en Dota Underlords para el top 1 del mundo? Como ya sabréis, la gente que suele pasarse bastante por los directos de Twitch es un tema que solemos tratar bastante a menudo, para el que no conozca, estoy de directo siempre todas las noches en mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV, ahí podéis encontrarme en torno a las 23.00 hora española, aunque siempre que puedo intento comenzar un poquito antes, y quería aprovechar a hacer este vídeo hoy día 10 de septiembre, aprovechando que también ha sido la primera vez que este jugador que responde al nombre de BB872, el top 1 del mundo, ha decidido por primera vez dar señales de vida, como ya estaba diciendo, en Reddit, gente, así que para todos aquellos que no le conozcáis, pues qué mejor forma de conocerle que la propia presentación que ha hecho él de sí mismo, en la cual nos dice que su nombre es BB, que es un jugador profesional de autochess, que se ha unido a un equipo y a torneos específicamente para este género de autochess, y que se ha mantenido en el top 1 de Underlords de todo el mundo durante más de un mes, actualmente tiene dos cuentas, con 18.000 y 17.000 MMR respectivamente, lo cual si hacemos números deberían de corresponderse al rank 1 y el rank 7 respectivamente. Después de esta breve introducción, continúa diciéndonos que en el meta actual del juego, tenemos dos combinaciones muy claras que predominan por encima de las demás, una sería brujos guerreros y la otra sería magos y chamanes, así que nos va a contar desde su punto de vista por qué son las dos combinaciones más fuertes, y cómo debemos jugarlas para llegar a montarlas con éxito. En primer lugar vamos a comenzar con la de brujos y guerreros, que nos dice un ejemplo de las unidades que pueden llevar esta build, son por ejemplo el Doom, el Tidehunter, el Troll Warlord, el Necro, Art Warden, Enigma, Witch Doctor, Medusa, Alchemist y Disruptor. ¿Qué tienen en común la gran mayoría de las unidades que están en esta combinación? Pues efectivamente que las encontramos en este grupo reducido de héroes que corresponden a los categoría 4 y a los categoría superior. Porque aquí tenemos entre los mencionados el Alchemist, tenemos el Art Warden, tenemos el Necro, tenemos el Tidehunter, tenemos el Enigma, tenemos el Disruptor, tenemos Medusa y tenemos el Troll Warlord. Así que prácticamente esta build de guerreros y brujos está formada principalmente por guerreros y brujos, pero de categoría muy alta. Y de paso también nos ha metido Art Warden y Enigma para convear con esos chamanes que a día de hoy siguen estando muy fuertes, sobre todo si los podemos combinar con ese silenciar en área del Disruptor. Nos indica que la ruta para hacer esta construcción es muy sencilla, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es jugar unidades salvaje, druidas y guerreros al inicio del juego porque son muy baratas de hacer, ¿vale? Por ejemplo, podemos hacer un Tux con Venom, con otros dos guerreros, podemos hacer dos druidas, nos recomienda no utilizar el Prophet, ¿vale? como druida, así que tenemos que tirar o de Trent o de Enchantress. Y lo más importante, ahorrar 50 de oro tan rápido como podamos y no gastar dinero en subir ninguna de estas unidades a 3 estrellas. Básicamente, no vamos a gastar dinero en ningún reroll hasta que pasemos el nivel 8, ¿vale? Solamente vamos a utilizar los rerolls que sean gratuitos. Y cada vez que veamos una de las unidades de coste 4 o superior que hemos mencionado anteriormente, las vamos a ir dejando en el banquillo. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer reroll? Nos dice él, pues si estamos a 30 de vida o menos, empezaremos a nivel 8. Por eso, si en cambio llegamos con 50 o 70 vidas a ese late game, empezaremos a hacer rolls al nivel 9 y si nos podemos mantener por encima de 70 de vidas, empezaremos a hacer rerolls al nivel 10. Aparte de la cantidad de vidas, hay que tener en cuenta también cómo se encuentra nuestro tablero, ¿vale? Porque obviamente, si tenemos muchas unidades a punto de subir de estrellas y necesitamos potenciar nuestro tablero, va a ser decisión nuestra que hagamos el roll o subamos el nivel. Nos dice que el criterio que utiliza para rolear y para levear es muy sencillo, ¿vale? Siempre que estemos recibiendo más de 10 de daño por ronda, en ese late tendremos que rolear para potenciar nuestro tablero y otro caso es cuando nos encontremos por debajo de 20 vidas, necesitamos rerollear para no irnos fuera de la partida. En cualquier otra situación, vamos a guardar el dinero para seguir subiendo de nivel y buscar esas unidades tan fuertes de coste 4 y 5 de oro. A continuación, lo que deberemos hacer será ir preparando esas unidades de coste 4 y 5 en nuestro banquillo hasta que estén preparadas para salir al tablero, momento en el cual tenemos que hacer la transición y quitar las unidades antiguas que habíamos utilizado hasta ese momento e ir metiendo las que son más poderosas para el late. Nos comenta por último que si queremos llegar a los primeros puestos, lo cual es lógico, sobre todo cuando estamos jugando en Lord, ya que dependemos ahí del MMR para posicionarnos mejor o no y siempre hay que intentar buscar ese top 3, pues deberemos de utilizar siempre las unidades más poderosas que tiene el juego. Así que en esto es en lo que se basa esta build. Y vamos a comentar ahora su segunda opción, su segunda combinación, que básicamente es la de magos y nos da de ejemplo unidades como Rathor, Pug, Lina, Crystal Maiden, Lich, Enigma y el Keeper of the Light, a los cuales además podemos añadir el Dragon Knight, el Art Warden y como unidad extra, si conseguimos llegar al nivel 10, podríamos meter el Tidehunter, el Sandskin o cualquier otra unidad que tenga CC. Incluso un Morphling está bien en algunas situaciones, nos dice. Bueno, comienza explicándonos esta combinación, diciéndonos que es un poco más cara de hacer el Early Mid, que con la opción de Guerreros Brujos, porque tenemos que ir a por unidades que puedan soportar hasta el Late y vayan a añadir daño mágico, como puede ser el caso del Morphling, como puede ser el caso de una Queen of Pain, que nos van a hacer bastante sustain hasta que podamos cambiar las unidades y que siempre podemos decidir ir por la ruta de magos si al principio del juego hemos conseguido upgrades rápido, hemos conseguido subir de estrellas unidades rápido tipo el Morphling, tipo el Tini o cualquier otro tipo de asesinos, como por ejemplo el Bounty, la Queen of Pain ya mencionada y que de todas formas no esperemos tener una economía tan brutal como con la otra opción en la que hacíamos un Early con salvajes y druidas, que son unidades mucho más baratas. Como nos comentaba, utilizaríamos principalmente primordiales y asesinos en el Early durante todo este camino de la partida hasta nivel 8-9, donde empezaríamos a meter los magos. Nos recomienda, ¿vale?, que no hagamos rol en nivel 8, sino que nos esperemos hasta subir al nivel 9, porque las unidades potentes realmente en esta build, como pueden ser el Enigma, el Leech, el Art Warden, que son las que nos van a hacer realmente carry, tendremos más posibilidades de encontrarlas en nivel 9, y que dependiendo del estado de nuestro tablero será decisión nuestra si nos quedamos en nivel 9 o guardamos todo lo que podamos para meterlo dentro y subir a ese nivel 10. Nos comenta que el principal poder de esta combinación reside en la sinergia que tienen entre los chamanes y los humanos, ya que los humanos silencian a las unidades, haciendo que además no puedan utilizar sus habilidades o ultimates, pierdan su mana debido a las de chamanes, retrasando o haciendo que todavía tarden mucho más en lanzar sus habilidades. Nos recomienda utilizar un Art Warden y un Enigma como una línea frontal y dejar atrás el Leech, el Keeper of the Light y el Dragon Knight, que se encargarán de limpiar todo el tablero. Por último, nos deja unos cuantos puntos donde nos deja lo más importante del meta actual, principalmente comprar unidades baratas y que sean fuertes en el Early, como pueden ser salvajes o asesinos, para hacer esas rachas de victorias en Early Mid, y llegar con una economía muy fuerte a nivel 9 o nivel 10, para buscar esas unidades ases legendarias o unidades de coste 4. Nos dice que además otras combinaciones, como pueden ser por ejemplo evasivos, como pueden ser belicosos, como pueden ser caballeros, pueden funcionar muy bien para hacer rachas al inicio, pero que normalmente acabaremos perdiendo contra una de estas dos builds al final del juego, por lo tanto acabaremos cogiendo un segundo puesto en lugar de un primero. Dice que hay otras muchas estrategias, pero que no son ni de lejos tan consistentes como la que nos ha dicho anteriormente, que actualmente a día 10 de septiembre nos puede confirmar que estas estrategias tienen un 85% de victorias en las partidas de Lord, con aproximadamente un 50% de sacar primer puesto. Y por último nos dice, y se disculpa un poco, que ha escrito esto muy rápido, así que espera que no se haya dejado nada en el Tinteroga. Así que nada gente, esto desde luego es la opinión que tiene el jugador top 1 del mundo en estos momentos, BB872, que ya sabéis que desde que cambiaron el matchmaking, o mejor dicho, cómo funciona el MMR, el elo, en ese rango Lord, decidió abandonar su primera cuenta, donde la tiene estancada ahí en el rank 1, con 18.000 MMR, a día de hoy no aparece en la tabla de clasificatorias, porque ya sabéis que si tenéis una inactividad superior a 10 días, pues se os borra de la tabla. Sí que el juego guarda vuestro MMR, pero no apareceis en las clasificatorias, así que como él mismo dijo, mientras cambian el funcionamiento del elo, pues tiene ahí su cuenta bien posicionada, en esos 18.000 MMR, y su segunda cuenta en torno a los 17.000 MMR. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad gente, cualquier cosa que me queráis decir o sugerir, ya sabéis que lo podéis hacer como siempre, aquí abajo en la caja de comentarios, y si no, pues en el chat de los directos, donde estamos todas las noches, en mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv. Suscribiros al canal si no estáis suscritos ya, para no perderos nada relacionado con Dot Underlords, y marcad la campanita gente, para que os lleguen las notificaciones de todos los vídeos. Dicho todo esto, me despido, y hasta la próxima, adiós. Creo que está demasiado oculto. Bueno, ahora no está tan oculto, ¿no? Es el main tank del lado izquierdo. Bueno, me han reventado la tumba muy pronto, ¿eh? Estoy silenciado, Tinker. ¡Vamos, Tinker Tank! ¡Tinker Tank! ¡Tinker Tinker! ¡Yes! Se la tiene un porrón de vidas este tío. A ver cómo posiciona ahora. Agarra más espacio con el... Justo, sí. Es increíble, ¿eh? O sea, el Tetchis no sale. Vale, tiene ahí un enigma. Ahora nos hace saltar la medusa. Ha tirado el petrificar, lo que pasa es que no les ha dejado de piedra. Están silenciados. Y volviendo a caer esos tres. Y ahora el terror sí que le llevamos hinchadísimo, gente. O sea, mirad el terror. La de copias que han muerto del Art Warden. La Virgen. Yo no sé cuánto... ¡Pfff! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Cincuenta y cuatro mil! ¡Ay! ¡Ay, que escupo un pulmón! ¡Ya, ja, ja! ¡Ay! Gracias.